¿Qué pasa la gente? Bienvenidos un día más al canal de Paul Paul, hermanos En el vídeo de hoy creo que hemos batido el récord de más personajes en un vídeo No puede existir gente con la cabeza tan mendreada Os lo juro que lo del vídeo de hoy es que no tiene jodido nombre Hoy tenemos fabulismo extremo, tenemos pelias, tenemos cosas que es que no se entienden Algo parecido a poner una tula o un plátano ¿Qué? De verdad que si sobrevivo al vídeo de hoy creo que me voy a convertir en inmortal Al final del vídeo lo entenderéis Así que hermanos y hermanas, si queréis que siga subiendo esta gran sección de First Days Tengo que ver 3000 super likes Quiero que los de Youtube me llamen para decirme ¿Qué pelotas estás haciendo? Pero bueno compañeros de las legumbres, yo no me enrollo más y vamos con el vídeo ¿Todo bien? Sí Yo tengo falofobia, eso que es que tengo fobia a los pelos Entonces eso me ha causado buenos y malos tragos Buenos tragos pues que hay chicos que han sido comprensivos, malentendidos Aunque después me han dado la patada igualmente pero bueno Y después otros chicos que se han quitado directamente del medio O sea que no han esperado ni al siguiente día Falofobia, fobia a las tulas, fobia sin hueso Es decir que si esta chica queda con otro tío y se le sienta encima Y el tío hace mucho que no ve una mujer Puede que esta mujer se asuste Porque puede que se despierte lo que viene a ser el basilisco Imaginaos la situación, se va a sentar y de repente dice ¿Coño? ¿Qué es esto? Os lo juro que hay fobias bien cabronas Que se me pongan a mirar todo y toda Pero definidme un poco como tiene que ser esa persona chico o chica Vale, chica me da igual porque es que me encantan todas las mujeres O sea, sean como sean, me encantan Y chicos así, malotes ¿Malotes? Con chanda y tal Es que me gusta mandar en todo sentido O sea Sí, eres una malmandona tú Sí, sí, tú también Pero pues no sé Habrá que explicárselo ¿Alguien me puede explicar ese sonido? Pues no sé ¿Literalmente son los muelles de mi cama? Pues no sé ¿Cuando tu bici está sin engrasar? Pues no sé Os lo juro que el antiguo coche de mi abuelo cuando abriera la puerta sonaba así Entra en mi top uno de risas más graciosas Solo es superable por la risa del cerdo ¿Qué coño le pasa a esa gente? Pero bueno, después de la falofobia y el miedo a los alchichones Vamos a pasar con la zona babuina ¿Qué tiempo llevas solo ahora? Ahora poco tiempo Un mes ¿Un mes? O sea que te has separado hace un mes Sí Tienes que vivir la vida, la vida es muy corta Tengo 51 años ¿Y qué hago en casa? ¿Que andarme llorando? ¿Crees en el amor? ¿Tienes fe todavía? Hombre Yo ahora ahí no busco, busco, no busco nada Pero vamos Las cosas surgen No buscas nada, ¿no? Entonces, ¿pa' qué pelotas has ido a First Date? Es como si entras a una tienda de chuches y le dices al dependiente No, no busco nada Vení de aquí a mirar Como cuando entras a la tienda de Apple, ¿no? Que ves a mucha gente tocar todo pero nadie compra nada No os voy a mentir que una vez fui allí Cogí un móvil de estos que están en exposición Y vi que había una foto de un truño de fondo de pantalla El que hizo eso, si estás viendo este vídeo Te quiero, tío Como si me toques a hablar, no me importaría Tú necesitas tener una compañera de viaje Necesito algo Compañera Amante ¿Eres fogoso? Por supuesto ¿Sí? Sí ¿Cuánto de fogoso? Demasiado Soy merenda de la cama Entonces necesito, pues dos o tres veces diarias por lo menos Necesito algo Necesito algo Algo al que meterle el pijo Porque vaya como que dos o tres veces al día ¿Qué? ¿Eres un chimpancé? Yo creo que como lleva un mes sin pareja Quiere meterla en cualquier lado Le pones un cucurucho de helado, la mete Una lata de Coca-Cola, le hace un agujero y la mete Una canasta de baloncesto, coge, salta, te hace un mate y la mete El auténtico doctor hueco Allá donde va a meter el muñeco Pero si creéis que hacer el delicioso dos o tres veces al día es mucho lo que viene Ahora vais a puto a flipar ¿Cuántas relaciones tenéis? Cinco por ahí ¿Cuántas? Son pocas, eh ¿Son pocas? Yo antes de ir a que no vaya He tenido seis o siete veces al día Seis o siete veces al día Seis o siete veces al día Seis o que esto deja escocida a la mujer La deja que vamos, no puede andar Seis o siete veces Tordillo ¿Pero cómo que seis o siete veces al día? Lo que viene a ser tu gusano pasa mejor vida Se transforma en un calipo de fresa Que la tendrás que meter en arroz como cuando se te moja un móvil Si es que no hay horas diarias para hacerlo tantas veces Vamos a ver que no me salen las cuentas A ver Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena Que no hay tiempo Te faltan uno o dos casquetes ¿Dónde los metes? A la hora de echar el truño Es que esto ya es otro nivel de bauvinismo, no me jodas Aunque sabéis que está a otro nivel Suscribirse a este canal, hermano Suscríbete Que sea dominante conmigo Que no me permita estar a lo mejor a las dos de la tarde durmiendo Es niño y... Bueno, es niño Es niño que llego a las huevas negras ¿Para qué no me vamos a engañar? Pero... Soy muy nocturno ¡Soy muy nocturno! Coño, ¿qué eres, Batman? Pero me hace gracia que este tío quiere que no le dejen dormir a las dos de la tarde ¡Quiere que le jodan la siesta! Pero vamos a ver, ¿qué ser humano quiere eso? Es como decir Quiero que cuando esté comiendo yo Vengas y me des dos hostias Cuenta la ley en la que si te despiertan a mitad de siesta Te transformas en el puto Belzebú Yo os lo juro que cuando me levanto de la siesta Lo primero que digo es Me cago en la cona Y luego ya socializo Él es el número cinco Sí, vale, qué miedo Number five ¿Tú qué número eres esta mujer tan joven? Bueno, sabrás tú qué número soy Cuatro veces Cuatro se ha casado Ah, sí Tú vas a ser el quinto marido Qué miedo Mambo number five Qué miedo No hay quinto malo, ¿no? Entonces No me ha dado mucha confianza ¿A quién le va a dar confianza que se haya casado cuatro veces? Y que ni una, ni una mísera vez haya funcionado Yo creo que esta mujer se ha casado cuatro veces por la despedida de soltero Porque si no me salen decimales Coño, que además casarse no es barato No es ir al McDonald's a pedir cuatro hamburguesas de un euro Son cuatro puñaladas a la cuenta bancaria Si al final va a tener razón la canción esa que decía Te casaste, la cagaste El resumen de la vida de esta chica Bueno, ahora mismo me conocen como el mexicano de oro ¿Cómo te conocen? Como el mexicano de oro Porque dicen que soy excelente persona Por eso me dicen de oro Porque valgo oro, ¿no? A mí me parece que le llaman mexicano de oro Por tanto oro que lleva en el cuello El anillo, los anillos El reloj Yo creo que por eso le llaman mexicano de oro No por otra cosa Hostia, me ha recordado un montón a este Homer Simpson ¡Literal, que más oro no te puedes poner! Solo le falta ponerse la lámpara colgante de tu abuela de oro en la oreja Y dice que le llaman el mexicano de oro por ser buena persona Hermano, me llevas más oro que una joyería Y crees que te llevan por ser buena persona Este hombre es el puto Yo es que mira, me pongo un reloj en la muñeca y ya me estorba Pero bueno, ahora vamos a pasar con uno de los personajes Más personajes de la historia de los personajes de First Date Yo si no era... Es que no me acuerdo de tu nombre Eh, a ver, que lo siento un poquito A ver, tampoco lo siento Por haber sido así en la cita Porque... A ver, yo es que he sido natural Porque no tenía sangre Era un soncizo No me ha gustado nada Sabías que era mucho mejor que tú Y que no podías competir conmigo Por eso estabas así Es que no tengo por qué competir contigo Lo he demostrado todo el rato en la cita Que he tenido muchísima personalidad que tú Yo es que me como a mi perro Que no puede competir con él Pero este tío, ¿de qué coño va? Yo de verdad que en este canal no me gusta faltar a nadie Pero es que este tío es imbécil ¿Cómo puedes decirle a alguien que es un sieso? Que no tiene sangre Que eres mejor que él ¿Pero qué vas a ser mejor tú? Si parece que te has dado con la cabeza en un pollete Yo soy el otro tío Y cojome bajo el pantalón Y le echo un truño en la cabeza Que se caga la cona Que los de Ferdy necesiten un tractor para quitar el truño ¿Qué? Me preocupa bastante que haya seres humanos como esta persona Amor, en la vida volvería a tener una segunda cita con él Porque es una persona ridícula, hipócrita y patética ¿Y tú tendrías una segunda cita con Cristian? Pues no lo tenía una segunda cita con él Porque a la vista está que es una persona maleducada Que no se deja hablar Que me define a mí como una persona hipócrita Pero a la misma vez es un hipócrita Porque en la cita me ha dicho lo que suponía Que él pensaba de mí Pero ahora aquí lo está diciendo de una manera que... En fin, este tío está para encerrar Y luego ya más locos a los que comen pizza con piña ¿Este tío en qué categoría está? Si en una primera cita actúa así Imagínate con confianza cómo será esta persona El demonio de debajo de tu cama A un colega comparado con este En fin, mi gente Nunca os juntéis con gente como esta persona A la mínima que os insulten Nos hagan sentir menos es capaz de ahí Red flag, pero en toda regla Literal que si la chavala de negro se pone el pelo azul Son las supernenas Y que conste que yo soy fan de los pelos de colores No sé por qué pelotas Pero me gusta que las chicas tengan el pelo de colores Igual soy colorífilo ¿Existirá también colorofobia? ¿Miedo a los pelos de colores? En plan, entras a un circo Ves a un payaso con el pelo de colores Y te da un infarto Os lo juro que no me extrañaría nada Después de lo de falofobia ya nada me sorprende Pero bueno, vamos a pasar con la decisión final De estas tres chavalas Que yo creo que la chica de negro está un poco desconcertada Marina, María, ¿tendríais una segunda cita con Andrea? Nosotras sí tendríamos una segunda cita con Andrea Ya sea simplemente por el hecho de conocerla más Y a tomar unas hidras por Oviedo Y tú, Andrea, ¿tendrías una segunda cita con María y con Marina? Yo sinceramente no Porque con el tema del poliamor y lo que hablamos Estoy en desacuerdo con eso ¡Se murió! ¡Se murió! Primer se murió doble de First Date Increíble Y algo que me ha dejado jodido ¿Por qué a esta chica que no le gusta lo del poliamor Le ponen con dos personas una cita? Tú me pones que quieres una cita normal Y de repente te traen a 54 mujeres Si es que mira, con una persona hay que dedicarle mogollón de tiempo Imagínate con más Para decepcionar a más de una persona Para eso ya vivo con mis padres En fin, el popurí de hoy ha sido extremo Así que bueno gente, hasta aquí el episodio de hoy de First Date Si os habéis quedado con ganas de más Os dejo aquí arriba la lista de reproducción con más episodios Si os ha molado el vídeo dejadme un super like Que tenemos que llegar a 3000 para que siga con esta gran serie de First Date Y por supuesto, todo el mundo a suscribirse aquí abajo Y síganme en Instagram, Twitter, cualquiera de mis redes sociales Pero antes de que termine el vídeo Quiero mandar un pedazo de saludo a estos pedazos de cracks De Un saludo para vosotros Sois unos pedazos de grandes Así que bueno gente y pao Por eso se despide Y nos vemos en el próximo vídeo